Entonces, vamos a escuchar al gran Willy Rodríguez, usted lo habló, y no solamente habló sobre el torneo, habló también de la, no, no de la Copa, también del torneo. Entonces, es muy bueno nosotros estar en el lugar de la noticia. Este es el profesor Willy Rodríguez, aquí en la Hora del Buso a través de Oxígeno, perdón, de Bésame de Caracol. Willy Rodríguez, en la información de la Hora del Buso de Caracol Radio, desafortunadamente una derrota para el equipo cartagenero. ¿Qué podemos decir de este resultado hoy aquí en el municipio del Carmen de Bolivia? Un saludo para los titulos oyentes, yo pienso que hemos perdido frente a un gran rival, veo que el equipo hizo un buen trabajo entre los presupuestados, faltó fuerza arriba, nos falta fuerza arriba, las posibilidades de gol fueron pocas las que tuvimos, recibimos un gol en el primer tiempo, una pelota de 30 metros de costado, pienso que sorprende a nuestro arquero, igual la pelota va al ángulo arriba, y después en el segundo tiempo en una serie de jugadas, donde nos equivocamos, hay que rechazar la pelota, no la rechazamos, había que cortar la bola, no la cortamos, llega el segundo gol de ellos. Creo que en el trámite del juego, Junior hace la diferencia en el score, nosotros tuvimos la posesión del balón, pero no tuvimos esa fuerza arriba para poderle marcar gol. Cuando el partido se detiene por el tema del disturbio en la tribuna, Real Cartagena como que se oxigena nuevamente, y le tiene, le saca la pelota a Junior, y crea una o dos opciones de gol, pero falta, profe, esa contundencia, definir para marcar la diferencia en el resultado. Sí, estamos de acuerdo, vuelvo y te digo, no faltó fuerza arriba, me falta ese goleador, sigo esperando a José Salcedo, a Cristian Fernández, a Néstor Arenas, los hombres que lo ganan en frente de ataque, pero no están finos, hemos trabajado, hemos hecho mucha énfasis en la definición, pero nos está faltando ese último corte de cancha. Profesor, usted trae 16, 17 jugadores a esta institución, usted mismo los elige, porque me imagino, dentro de esa idea que usted les ve a ellos, ese análisis que le hizo, interpretan lo que usted quiere en el terreno de juego. ¿Les está costando a los muchachos, o el mensaje que les está llegando todavía no lo han interpretado? No, nos ha costado. Hoy hay que evaluar que hemos perdido frente a un gran rival también, que es un Junior que se paró bien, jugadores de experiencias, que pusimos a debutar a tres jugadores jóvenes en el fútbol profesional, de donde no es excusa. Yo pienso que el equipo va a dar, el equipo va a dar, hoy también jugamos con un equipo alterno, pensando en el partido del día lunes frente a Chicó. Igual pienso que el equipo generó, tuvo la pelota, pero faltó ese último cuarto de cancha. Teniendo en cuenta que el partido contra Chicó es el lunes, ¿por qué no traer hoy el equipo titular, el regular? Porque el desgaste del día lunes que habíamos jugado frente a Fortaleza fue fuerte. El día martes los jugadores se estaban recuperando hasta el miércoles, y hoy sería otra carga alta. Tendría que recuperar el grupo el sábado para viajar el domingo en la mañana. Entonces los tiempos de recuperación no me dan. Tengo varios jugadores también fatigados, fatigados que se están recuperando, que incluso no han entrado a hacer práctica de fútbol. El caso de John Heiler Mosquera, el caso de John Vásquez. Y entonces traerlos acá era arriesgar también contra el equipo base o el equipo que estoy tratando de consolidar. Cuando el lunes tengo un partido en condición de visitante en altura frente a Chicó. Profe, ¿qué hay que hacer? Ya el lunes se viene la quinta jornada, y Real Cartagena todavía tiene ese déficit de puntos. Yo quiero ir trabajando. Igual, estamos en el debut de la Copa. Ahora volvemos al torneo, que es la prioridad 1A para nosotros. Y tenemos que ir a sacar los puntos en condición de visitante frente a Chicó. Bueno, Profe, muchas gracias y la mejor de las últimas. Gracias, muy amable.